hola mis amigos soy claudia como se encuentran el día de hoy miren que estoy en la tienda de walmart y aquí en esta tienda me encontré algunas liquidaciones algunas son 50 60 70 por ciento de descuento en algunas cositas de estos accesorios que tiene walmart por aquí por aquí están estas bolsitas estos son un cross body ya que tienen el asa bien grande y están aquí por 3 dólares precio original de 11 12 dólares entonces es más o menos como un 75 por ciento también están estas cartitas de aquí esto se me hizo muy muy bonita y miren está esto está por 50% de descuento pero tiene este compartimiento de aquí ahí como lo ven está eso también la bolsita está por 7 dólares y tiene el asa larga si les gusta la negra pues la negra está satinada este de acá es como de piel y está satinada y también es el mismo estilo ahí está por ese precio también tienen estas que son las de leopardo que se han estado utilizando últimamente y estos son una talla única son cross party y estos están también aquí por 7 dólares éstas y están como en a 25 30 por ciento de descuento entonces no es mucho pero pero la verdad que si está muy bonita en las bolsitas también por acá están estos estos son como tipos cangureras o la pueden utilizar como carteras también están aquí por 4 dólares y estas de acá son unas clases estas le llaman clases y esta es una así grande está como la ven aquí es un brillo cita y está aquí por 7 dólares esta de acá es como si fuera de piel de culebra y este está aquí por a 5 dólares y este de por acá es otro clutch pero este es como si fuera de ule o de plástico y estos si están por 4 4 dolaritos aquí entonces 75 por ciento de descuento por eso no está nada mal miren por acá están estas estas no tienen liquidación así que si les va a tocar buscar pero miren pueden que encuentren algo esta de aquí estaba escondida y yo no lo había visto este es un crossbar y también aquí está por 3 dólares estos crossbar y estos están aquí por 7 dólares 7 dólares y también tienen la asa muy grande para qué para que te los puedas colgar esos de acá también están están muy bonitos para que la calidad se vea bastante bien están a 7 dólares las bolsitas y también todos estos de aquí estos colores son el mismo estilo solamente que son diferentes colores así que ustedes vean cuál es el que les llama la atención está si no me gustan para que pero también son crossbar y está aquí se me hizo muy muy bonita el color muy muy este muy discreto para que y como ven por aquí estos si están con 75 por ciento descuento 4 dólares no se me hizo nada mal y aquí te dice cómo te la puedes poner entonces ahí está es ajustable esto sí se me hizo muy bonita por 4 dólares también esto de aquí se me hizo como para un regalito es casi casi como la que acabamos de ver allá de de leopardo esto es de por aquí ya están un poquito más elevadas pero son un poquitito más grandes también son crossbar y si éstas tienen nada más como 4 dólares de descuento pero miren aquí el mismo estilo solamente que diferente print estos están aquí por 4 dólares así que no se me hizo nada mal el precio por eso es que les estoy haciendo este pequeñito vídeo para que ustedes vean si van a ir por ahí a walmart y necesitan una bolsita nueva esta la verdad que si sigo regresando a esta porque me llama mucho mucho la atención en el vídeo que les había dejado anteriormente ahí les había comentado que había encontrado cositas en liquidación si no han visto ese vídeo se los voy a enlazar por acá arribita pues me puse a buscar más y encontré estos zapatitos ahí por 3 dólares miren están esos zapatos aquí que se llama y si spirit estos son así como que muy buenos para caminar tienen mucho cojín aquí también me encontré estas solitas déjame veo estas solitas de aquí también están ahí por 2 dólares así que se me hicieron bastante bien el precio 2 dólares por unas solitas nada mal y también estas ya se las había mostrado en el otro vídeo ahí me salían por 3 dólares entonces échenle ojo porque al parecer ahorita hay mucha liquidación en las carteritas y esta carterita que me encontré de un dólar le queda a este clutch que va aquí entonces ahí por el set serían 6 dólares no está nada mal el precio nada nada mal por si quieren hacer alguna combinación y pues si les digo este echen ojito ok porque miren me encontré estas de un dólar también por ahí y por acá les voy a mostrar que también tienen estas cosas esto todo esto están cambiando la línea porque ya viene la línea de primavera entonces por eso es que están cambiando las bolsas pero hay algunas que tienen este descuento no es mucho pero es algo de estas tenían muchas en el área de liquidación por acá tienen otras que se cuelgan así que vamos a ver si encontramos una etiqueta esta de aquí roja guinda guinda pasión esta de aquí está por 9 dólares esa bolsita y estos que están acá colgaditas esto es como un tipo cangurera miren 4 dólares y ya todo lo demás está a precio regular walmart tiene muchas liquidaciones pues hay muchas liquidaciones si están buscando calcetas yo sé que las estamos encontrando bien económicas en guadrins ahora que ya vienen a liquidaciones pero aquí tienen los sets este sería un set de 5 5 bares por 4 dólares también hay esos sets de 10 por 4 dólares estos están súper gruesos los calcetines entonces está súper bien que sería 1 2 de 10 pares por 4 dólares sería no sé 2 dólares por el par algo así 2 4 anyway ahí les sacan a ser la cuenta 4 dólares 4 dólares por esos de acá que vienen 6 pares esos también están más gruesos estos de aquí son solamente 2 pares 3 pares por 2 dólares miren ahí está 2 dólares por las calcetas y también están aquí estos de aquí 6 pares por 4 dólares todo esto que está aquí tiene liquidación échenle ojito porque no todo participa por acá también tienen estos pares miren este son eran cuánto dice detalles de 8 a 12 y eran 10 pares ahí que ya lo ya lo tiré eran 5 dólares entonces no está nada mal por los calcetines también déjenme les muestro si miren allá están esos son esos calcetines son de mujer 9 aquí está es calcetines son de mujer son de 9 a 12 son 12 pares por un total de 5 dólares ahí está la etiqueta 5 dólares también estos de aquí a mí me gusta mucho estos de aquí son 6 pares por un total de 5 dólares ya que estos si no se ven miren estos también buenos 5 pares por 5 dólares nada mal 6 pares por 5 dólares nada nada mal por los calcetines y les muestro otro paquete de calcetines como les digo no sé si están haciendo remodelación en esta tienda o qué onda porque como ven miren había muchos paquetitos de 3 dólares acá arriba les estoy enseñando a 3 dólares 3 dólares 3 dólares 3 dólares 3 dólares 3 dólares aquí están estos son 10 pares de calcetas por 3 dólares está buenísimo el precio buenísimo buenísimo así que échenle ojo también a los artículos de niños porque puede que los artículos de niños también estén a ese precio bueno pues ya casi casi terminaba con la liquidación es que les iba a mostrar pero por acá hay otra área de pasillos estos son mochilitas yo sé que las mochilas se consiguen más económicas pero estas son como que más fashion estos están por 20 dólares y aquí me encontré un moral este moral está grande la verdad que sí está por 7 dólares y también es un crash bar y ya que tiene aquí el asa grande para que te lo cuerdas tienen tienen muchos accesorios nada más que los accesorios se me hacen un poquito caros todavía eso sí no les voy a decir que corran que corran a mí no me gusta decirles que corran me gusta decirles que se den una vuelta y que busquen pero miren tienen todas esas bonitas por 5 dólares por acá hay más y más bolsitas estos de aquí están esto está más bonita que la otra que estaba ahí mira aquí dice 7 dólares entonces hay que verificarle el precio porque la etiqueta dice 9 pero la aquí esta etiqueta dice 9 pero esta etiqueta dice 7 entonces si está 7 pues no estaría nada mal ya que este también es un crash bar y miren este está más grande el moralito este de aquí no está o si también está en liquidación es está por 450 y está bastante grande déjenme ver no sé ni qué ven ahí está 450 este moral está muy bonito este sí está bonito y por acá está el otro al que yo seguía viendo por allá no esto está por 5 dólares este es diferente es el mismo pero diferente frente y esto no es piel es como si fuese tela tela muy muy dura así que esto sí me gusta también por acá están estas otras bolsitas de un son como la blanca que les mostré por allá esto es completamente dorada y aquí está por 7 dólares y aquí está la negra satinada que les había mostrado por allá también déjenme ver porque miren acá está otra esta también está por 5 dólares guau la verdad que sí están bien bonitas bien bien bonitas estas bolsitas guau déjenme ver esto de aquí también está por 9 dólares esto es como si fuera un bonito pero estos aquí están muy bonitas guau bueno pues yo me sigo despidiendo y no acabo miren aquí también tienen estas carteritas estos son monederos son monedecor carteras más grandes de wallets como les gusten llamar yo llevo unas que la verdad que si estaban en el área de creación por un dólar así que echen ojo porque estos pueden que estén más económicas y por acá tienen todos estos accesorios para el cabello tienen estas que son aquí como dice que las puedes utilizar de toda esta manera por un dólar todo esto de aquí está por un dólar estos aquí están bien bonitas pero pues ya no tengo pelo largo verdad pero se puede hacer una colita y ahí está el moñito miren bien bien bonito que están por un dólar también todas estas de acá y también hay diademas por acá me encontré una diadema estos además de aquí se están utilizando mucho por ahorita entonces un dólar a precio regular de 5 o sea no está nada mal hecho un poquito para ver si encuentran algo que les guste a mí me gustan unas de esas pero no se me da me da cosita pero si hay muchas muy bonitas miren están aquí está súper gruesa también un dólar todos esos accesorios por un dólar entonces buenísimas ofertas sigo diciendo buenísimas ofertas porque son buenísimas super por aquí está un montón de playeritas de hombre estos están por tres dólares en liquidación es de verdad no las había visto antes pero están en las playitas son bien delgaditas pero por tres dólares no está nada mal usualmente cuestan 50 las tienen en liquidación por tres hoy que me voy me voy y la que mucho se despide no se quiere ir estos de aquí también están muy bonitas están por siete dólares les recomiendo que traten de escanear todo para que para que vean si los precios son los precios que ustedes están queriendo pagar esto de aquí es como un circulito así y como la ven por ahí están por déjenme ver están ahí por 11 dólares estas y están por 11 dólares pero están muy muy bonitas muy buenas tienen ese color guinda y estas doradas de acá dice que están por 7.99 entonces yo creo que van a costar muchísimo menos mucho menos si porque dice 11 para 15 7.99 entonces sería escanear el precio para verificar en cuánto salen déjenme ver esto es por acá están a 16 dólares una estos son como mochilas para el agua se me hace muy muy bonita está por 7 dólares también está esta mostaza y por acá están estas estas parece que si están a precio regular entonces estoy muy emocionada con estas ofertas ya tengo que dejar de ver porque sigo viendo 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 y quiero comprar y no me las llevo estas de aquí si me encantaron me encantan así las mochilas grandes pero que tengan la asa una buena asa siempre te ayuda a andar súper bien y también esta de aquí me encantó no sé el color no sé pero esta me gustó aquí se ve como café pero es más rosita muy muy buen por acá están estas otras estas son todas cross party de 7 dólares 7 dólares 7 dólares 9 dólares entonces nada mal me dejó sorpresa me quedo me dejó sorpresa este me dejó muy sorprendida con estos precios estos bolsitos de aquí súper valen la pena así que no la dejen pasar espero que les dé chance de venir que puedan aprovechar que compren mucho que se ahorren más y este vídeo se acabó chi